Hay el que seguirá y seguirá hasta que sea necesario Manos arriba al cachuelo, ¿ok? Están disfrutando de la marihuana Están disfrutando del hip-hop Están disfrutando de la noche Están disfrutando de la calle Disfruten de la vida Saltando en el cachuelo, ¿ok? ¿Quieren discos? Ahí está el río, profesor Eso, eso Lo que sigue es para todos los cariñeros Un pedacito de la calle Salud